Música He tenido todo y he tenido nada La vida no es fácil y solo es prestar A ver es valioso por lo que me ha dado Una gran familia que nunca me ha fallado Amigos son mocos, los tengo contados Me sobran los dedos y solo de una mano Disfrutar el tiempo, que este no regresa Hacer buenos momentos con gente que te apresa He venido al mundo con todo el cenero Ese pobre son rico, la voz para agujero Mucha experiencia, no por el destino He reflexionado, también aprendido Música Venimos firmes, siempre para adelante Escuchando la carreta, siempre sin bajar Miren con las buenas y a veces cosas malas Miren como vengan, tienes que enfrentarla Música Hay que detención irán, que abran tus espaldas De repente no se animan, o no tienen a la vaina Música 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 Buenas amistades, hice en el camino Con papo en el gerardo, bolivazo amido Loco puedes verles, cuánto los apresto Para los que se ocupen, ellos ganan parejo Somos y rosaya, las que hemos vivido Buenas o las malas, que nunca las olvido Música No me considero como ser un hombre perfecto Pero si por valores que me inculcaron que bien Aquí en la ligama ganan dos y en bebés A veces ganan mucho, pero también se pierden Te diré mi nombre, pero no me despido Aquí para los que manden con Juan Víctor Delgadillo Música Seguimos firmes, siempre en padelar Llego la carreta, siempre, siempre al paro Que hay cosas buenas, que a veces cosas malas Venga como vengan, tienes que enfrentar Música Ay no mames, como ven todo Música Música